¡Onda cero! Bujiberia.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Hoy nos lleva, digamos, al hotel de Madrid más castizo, si me permite usted la expresión. Sí, sí, sí. Porque hoy vamos a hacer parada en la sintonía de Onda Cero en este programa, que es más de uno, en el 100.0 de su frecuencia modulada, en Hotel Mayorazgo. Usted recordará hace, pues, mire usted, en marzo del 2021, esa reinauguración especial del hotel. Además, la hicimos en la radio, porque entrevistamos el 22 de marzo, exactamente, del 2021, a don Manuel Ruiz, que es director general de Hotel Mayorazgo. Bueno, de Hotel Mayorazgo y de muchas más empresas, pero que fue protagonista en la reinauguración de Hotel Mayorazgo. Pues hoy volvemos a Hotel Mayorazgo. Cuatro estrellas, doscientas habitaciones. Y para hablarles de muchísimos, muchísimos, muchísimas cosas importantes de la noche vieja, tan especial y, sobre todo, tan mágica, que ofrece Hotel Mayorazgo, permítame que les presente a mi amigo Jesús, Jesús Jerez, que es el director de marketing de Hotel Mayorazgo. Don Jesús Jerez, ¿cómo está usted? Bienvenido. Pues, muy buenas tardes, un auténtico placer darles a usted la bienvenida y, por supuesto, también a todos los oyentes a su hotel en Madrid, en plena Gran Vía, al Hotel Mayorazgo. El hotel más castizo y se diferencia de cualquier edificio, porque tiene un mantón de manila en la fachada, que eso ha sido una idea. Usted me comentaba antes que la idea fue de don Manuel Ruiz, ¿no?, el director general. Efectivamente. Manuel Ángel Ruiz Otillo, que es nuestro director general, también es el presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel en Madrid. Empezó su andadura en el Hotel Mayorazgo hace ahora diez años y él fue, precisamente, el valedor, el impulsor, el líder, en definitiva, de este proyecto de tematización de un hotel que tenía una dilatada trayectoria dentro del turismo madrileño, pero que quisimos renovar íntegramente sus instalaciones y, además, diferenciarlo con ese carácter netamente madrileño, netamente castizo, que ensalza y hace partícipes a todos nuestros visitantes de lo que es el sentir más auténtico de la ciudad de Madrid. La ubicación del hotel, pues, mire, el hotel está en la calle Flor Baja 3, a la altura de la calle Gran Vía, en el número 61. Está, pues, digamos que en el centro, digamos, casi al lado de Plaza de España. Es una ubicación fantástica. Pueden llegar los amigos, clientes, fácilmente al templo de Devot. La ubicación es maravillosa. En una de las vías más importantes y más madrileñas, como es Gran Vía. Y, desde luego, esto es también, pues, realmente interesante, ¿no?, a la hora de tener un hotel en Madrid de cuatro estrellas, ¿no? La ubicación es fundamental, la buena ubicación, ¿verdad, don Jesús? Es una gran ventaja y, al final, facilita mucho disfrutar más de cada estancia, tener acceso a lo que son los principales atractivos de la ciudad. Estamos, como bien has dicho, muy cerquita de la Plaza de España. Nos rodean todos los lugares turísticos de mayor interés y estamos, además, en pleno Broadway madrileño, rodeados de esos teatros donde se representan temporada tras temporada los principales y más exitosos musicales de la cartelera. Esto, sea cual sea el tipo de estancia, es, pues, eso, una grandísima ventaja. Desde la reinauguración, en marzo del 2021, hasta el día de hoy, ¿qué es lo que nos puede contar? ¿Cómo ha ido la cosa? El hotel sigue estando en el mismo sitio, tiene las mismas 200 habitaciones, no se ha movido ni un centímetro. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado, don Jesús, desde marzo del 2021 hasta el día de hoy? Pues, bien podríamos decir que, salvo la ubicación privilegiada y esas 200 habitaciones, todo lo demás. De hecho, muchos clientes, que tenemos infinidad de clientes fidelizados, nos lo han dicho a lo largo de todo este tiempo, que el establecimiento en sí mismo resulta irreconocible. Hemos llevado a cabo una renovación integral, una tematización que se extiende por todos los lugares del hotel, por supuesto, por las zonas comunes, por espacios tan emblemáticos como es el bar Retiro, el buffet La Pradera, nuestro restaurante de cocina Doctor Gastrovía 61, nuestro centro de convenciones y congresos, la terraza del Mayoral con nuestra azotea, y también haciendo de cada una de esas 200 habitaciones un pequeño rinconcito de Madrid, que todas sean diferentes, que todas sean únicas, con sus pinturas murales, recreando los lugares, los personajes o las costumbres madrileñas más famosas. Por ejemplo, la habitación de las modistas, cuenta con la máquina de coser Singer de 1947, en una vitrina muy bien cuidada, la habitación del churrero, pues, ¿con qué va a contar? Pues, con una churrera de 1911, perfectamente conservada. Esto todavía lo siguen manteniendo ustedes, ¿verdad, don Jesús? Lo mantenemos y es un orgullo, realmente, siempre que resulta posible y que muchas veces conseguimos estos objetos tan valiosos, o incluso que nos los ceden, por supuesto, los protegemos en vitrinas. Nos gusta personalizar todavía más esa habitación con estos elementos que aportan autenticidad, que aportan sentido histórico, y que, de alguna forma, también reivindican esa autenticidad, insisto, que nosotros ofrecemos, porque no es lo mismo, por mucho que a uno le pueda gustar, y así lo esperamos, la habitación de las modistillas, donde rendimos homenaje a esa figura histórica de nuestro Madrid. Si, además, encuentras en esa misma habitación, pues, ese modelo de máquina de coser Singer, de época, donde realmente todavía parece como que uno se mete todavía más en esa historia concreta, ¿no? Pues, de esta experiencia gastiza, del hotel más madrileño, con ese montón de manila en su fachada, y el personal, luciendo uniformes tradicionales de chulapos y chulapas, les voy a presentar a usted, don Jesús, Jesús Jerez, director de marketing de Hotel Mayorazgo, a otro madrileño de Madrid con Z, que es mi compañero Juan Martínez, responsable de gucciberia.com, el portal de viaje, socio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por el homenaje que estás haciendo a Madrid. Hombre, claro. Por favor, con hotel Mayorazgo, no puede ser menos. Exactamente. Buenos días a nuestro invitado también. Buenos días, Juan. Mucho gusto. A Jesús, igualmente. Yo quisiera que hayas hablado un poquito, ahora que nos hablamos un poquito de gastronomía, que yo creo que la oferta gastronómica la tenéis centrada en dos espacios, Gran Vía 61 y el restaurante del hotel, ¿no? En realidad, tenemos el restaurante del hotel, es un restaurante de cocina de autor, que es Gastrovía 61, y también tenemos nuestro buffet, donde rendimos homenaje a otro de esos espacios emblemáticos de la ciudad, como es La Pradera, y se llama el buffet La Pradera. Muy bien. Bueno, pues por favor, nos puede contar un poquito, que parece ser que habéis vuelto a retomar el plato de cuchara más gastizo. El delicioso y te dicen el cocido madrileño. ¿Nos puede contar un poquito del cocido, por favor? Cómo no, cómo no. Nosotros todos los años, como no podía ser de otra forma, en un hotel y en un restaurante que hace honor y engalana Madrid, hacemos nuestro cocido madrileño, la temporada de cocido, que ahora mismo ya está en pleno auge con estas temperaturas que tenemos y ya apetece. Todos los jueves servimos nuestro cocido madrileño completo, servido a los tres vuelcos tradicionales, con productos de proximidad de la región, como no podía ser de otra manera. Y este mismo cocido, previo encargo, también está disponible cualquier otro día de la semana. Pero todos los jueves tienen ustedes y todos nuestros oyentes la oportunidad de saborear un auténtico cocido madrileño en plena Gran Vía, en Gastrovía 61. Además, que creo que, bueno, habíamos hablado de tres vuelcos, que hay dos garbanzos, las patatas y verduras, como repollo y zanahoria, y para el tercero, las clásicas viandas de carne, oreja, chorizo, morcilla y tocino, nada menos, ¿no? Efectivamente, efectivamente, los tres vuelcos tradicionales, primero la sopa, luego los garbanzos y las verduras, y, por último, para finalizar las viandas con esas carnes de la sierra de Guadarrama de Madrid, que realmente, bueno, pues es un plato sencillo, a la par que complejo, desde luego exquisito e ideal para esta época del año. Muy bien. Ahora, por favor, vamos a hablar un poquito de eventos, que tenéis unos espacios, que tenéis una tecnología de alta generación, que nos puede contar de esto para realizar eventos, bodas, bautizos, comuniones, en fin. Sí, sí, mira, tenemos a disposición de tanto el sector MAIS como aquellos clientes particulares que quieran celebrar aquí su boda, donde realmente celebramos un montón de ellas al cabo del año, nuestro centro de congresos y convenciones, que tiene un acceso independiente desde la Gran Vía, una zona de recepción privada también para los diversos asistentes que puedan ser recibidos o registrados cuando se trata de eventos MAIS. Contamos con cinco salones completamente modulables y adaptados a las necesidades del evento que nos soliciten. Todos los medios técnicos, la posibilidad incluso de hacer convenciones de forma híbrida, con conexiones inalámbricas, que multiplican prácticamente por infinito la posibilidad del número total de asistentes. Y también contamos como parte anexa, aunque sea en la azotea, a todo este centro de congresos y convenciones, con la terraza del Mayorazgo. La terraza del Mayorazgo es un oasis en plena Gran Vía, entre el suelo de la Gran Vía y la espectacular cúpula del cielo madrileño, pues donde celebrar cócteles de empresa, los cócteles previos a las celebraciones de boda, que no hay mejor inicio para esas celebraciones tan especiales, y donde realmente, bueno, pues uno está en plena Gran Vía, pero mucho más cerca del cielo y en una ubicación privilegiada, como decíamos antes, en pleno centro de Madrid. ¿Cuántas personas aproximadamente pueden estar en un evento máximo? Bueno, aproximadamente tenemos una capacidad de unas 180-200 personas. Está muy bien, ¿no? Está muy bien, e insisto, todo esto puede ser modulable, de tal forma que se puedan habilitar diferentes espacios para un menor reducido de personas, si es que el evento requiere diferentes ambientaciones o grupos independientes. Bueno, pues así te parece. Vamos a pasar a hablar de la propuesta que vais a hacer esta noche de viaja mágica, que nos puede contar. Pues mira, hemos preparado, como suele ser habitual, una noche vieja muy especial. Tenemos un menú especial, tanto en el ámbito de Gastrovía 61, un menú específicamente hecho para la noche vieja, y también tenemos, porque al final Gastrovía 61 es un espacio reducido, tanto la sala de nuestro restaurante como el reservado La Verbena, es un espacio con pocas mesas. Hemos querido mantener ese espacio intimista, ese carácter coqueto, y cuenta con un número reducido de mesas. Entonces, ante la elevadísima demanda que, por suerte, estábamos recibiendo, también hemos habilitado nuestro bufet La Pradera, de tal forma que, al final, bueno, pues en el ámbito de Gastrovía 61 y La Verbena, que es su reservado, vamos a recibir aproximadamente 45 o 50 personas, y en el ámbito del bufet La Pradera, con ese menú especialmente diseñado también, pero ya tipo bufet, vamos a tener el honor y la suerte de recibir a unas 140 personas. Así que estamos muy, muy contentos, y bueno, pues estamos ya con los preparativos de todo ello. La propuesta gastronómica para la cena, más importante, lógicamente, del año, parece ser que la habéis estudiado en tres tiempos, ¿es así? Correcto, correcto. Hemos hecho tres tiempos, empezamos con unos entrantes para compartir, pues, jamón ibérico de bellota, unos dados de atún rojo macerados sobre gel de alga codium, un timbal de ensalada de patata y crudité de verduras con gambas rojas, sobre salsa romesco, estos serían los entrantes. Luego, seguiríamos con una crema de coliflor, con gorgonzola, pimientos asados y huevos de erizo, unos puerros confitados a la brasa y langostinos de Sanlúcar, y para terminar estos segundos, un solomillo de ternera gallega a la brasa con foie y salsa perigord. Aparte, ya pasaríamos al postre, que es nuestra espectacular tarta de queso casera-casera, con un sabor realmente que sabe a queso, como nos gusta decir, y los dulces navideños, y luego ya, bueno, pues la bolsa de cotillón, las uvas y un benjamín de cava por persona. Muy bien. ¿Qué nos puede contar para empresas que habéis hecho una oferta de noche vieja, ¿no?, para los clientes? Sí. Como os decía, realmente, tanto este menú de Gastrovía 61 como el Buffet La Pradera, pues está también dirigido a clientes del hotel. También el Buffet La Pradera, al final, quienes asistan van a tener la oportunidad de saborear hasta 15 variedades distintos, 15 platos distintos, más luego, aparte, los postres. Y, bueno, pues lo que estamos deseando es que llegue ese momento emotivo de la celebración que marca ese final de año y ese ilusionante principio de 2023 y tener oportunidad de compartir todo ello y desearles la mejor de las suertes a todos los asistentes y a todos nuestros clientes. ¿Esta oferta qué condiciones tiene? ¿Podemos estar una noche, dos noches, tres noches o cómo es? ¿Cómo funciona? Bueno, al final, nosotros, el tema del alojamiento, las personas pueden elegir, en función de aquello de la disponibilidad y de cuáles sean sus preferencias en cuanto al número de noches que quieran pasar en la ciudad, pueden elegir las noches de estancia que deseen. Y luego, como ha sido el caso de todas estas reservas que hemos tenido, tanto para celebrar la Noche Vieja en Gastro Vía 61 como el Buffet La Pradera, han podido elegir también los diferentes menús en función de la disponibilidad, sin olvidar también que disponemos de un menú especial para vegetarianos, porque, por supuesto, siempre estamos pendientes de las características o necesidades personales de las personas, y también un menú infantil. Nos gusta tener también especial cuidado con los niños y nos encanta que desde pequeñitos, por supuesto, que disfruten con la comida, pero también adquieran los mejores hábitos alimenticios. Claro, por eso tienen ustedes el pack infantil, aquí los niños mandan, se llama el pack infantil, dentro de las ofertas de Hotel Mayorazgo. Una tarifa flexible y, desde luego, pues merece la pena. Hay que disfrutar, hay que entrar el año con buen pie, y qué mejor que en un hotel que está muy cerquita de todo, de Madrid, que se llama Hotel Mayorazgo, que es el hotel más chulo, el hotel más madrileño que usted se pueda encontrar. Bueno, ¿qué le pide usted al 2023, don Jesús, en nombre de todos y cada uno de los amigos y profesionales de Hotel Mayorazgo? ¿Cuáles son sus peticiones para este próximo año? Pues, ante todo, creemos siempre que es lo más importante, es que la salud no nos falte, que no tengamos disgustos que supongan un detrimento de la salud, y luego, bueno, pues ojalá, ojalá los diversos conflictos que todavía lamentablemente nos asedian por una u otra parte del mundo terminen, terminen de una vez y podamos recuperar una normalidad absoluta también en ese ámbito. Por supuesto que todo lo relacionado con el COVID que hemos pasado y tal, ojalá también pueda desaparecer. Y luego, el mantenimiento de la ilusión y esas ganas de descubrir nuevamente destinos, de viajar, que hemos observado ya desde hace unos cuantos meses, cada vez más subrayadas, y, bueno, y el deseo de dar la bienvenida a todos nuestros clientes, a todas aquellas personas que nos visiten por primera vez, y que realmente, bueno, pues acabemos de superar, bueno, pues esos dos o tres años anteriores que realmente han sido muy, muy difíciles para todos. Hemos hablado de la cena de fin de año, pero hemos comentado así muy rápidamente algo que es importante, que son las habitaciones, las doscientas habitaciones que tiene el hotel, Hotel Mayorazgo. Tienen ustedes habitaciones con temática individual, temática doble, temática triple, fíjense, habitaciones con temática triple para niños, que también es importante, con temática cuádruple, cuádruple para niños, temática vista gran vía, es decir, esto el propio nombre lo dice, ¿no?, podemos ver directamente desde la habitación la gran vía, o temática doble con terraza, temática premium, premium deluxe, o sea que tienen ustedes un amplio abanico en torno a habitaciones, pues para disfrutar, y sobre todo para descansar y después continuar en Madrid, porque están ustedes pues en gran vía prácticamente, ¿no? Con estas habitaciones, ¿cuál es la más comercial? Es decir, ¿cuál es la que más le piden? ¿Cuál es la que más se ha vendido en este 2022? Pues realmente una de las tipologías que mayor éxito tienen son esas habitaciones con temática premium, que, entre otros muchos servicios exclusivos, tienen jacuzzi en el cuarto de baño, también jacuzzi exterior en terrazas privadas de cada habitación, y que además están perfectamente acondicionadas para descansar, para disfrutar de ese cielo madrileño ahí en nuestra última planta. Realmente son habitaciones siempre, siempre muy solicitadas. También, también tienen una maravillosa acogida las habitaciones que podrían formar parte de aquí los niños mandan. Son habitaciones familiares específicamente diseñadas para los más pequeños, para que ellos además elijan. Tenemos el placer y el gusto de enseñarles varias en cada ocasión, para que ellos elijan en cada ocasión cuál prefieren. Y son habitaciones realmente que ayudan a que los más pequeños disfruten y, en definitiva, lo haga también toda la familia. Y a todos los que formamos parte del equipo de Hotel Mayorazgo, nos aportan esos detalles inolvidables que es abrir la puerta de la habitación y las expresiones de asombro de los niños, que realmente son un tesoro que se queda para siempre en nuestros corazones. Una pregunta que estoy seguro que se hace, pues, muchísima gente, es que estos hoteles tan importantes como el suyo, como Hotel Mayorazgo, cuando abren la ventana que da Gran Vía, imagino que lo que entra es un sonido de una ciudad viva, ¿no? Por lo tanto, están todas las ventanas y todos los cristales insonorizados, pensamos. Sí, de hecho, en alguna ocasión nos encontramos con, cuando nuestros clientes seleccionan una de estas habitaciones de temática vista a Gran Vía, evidentemente quieren ver la Gran Vía, pero también nos expresan inicialmente, si no la conocen, su preocupación respecto al ruido. Es realmente también curioso comprobar cómo una vez que están dentro de la habitación, ellos mismos se asombran porque realmente el sonido de la Gran Vía, que obviamente es una arteria fundamental y hay mucho tránsito de personas y de vehículos, apenas se convierte en un susurro que obviamente no supone ninguna molestia y prácticamente es indetectable para los ocupantes de las habitaciones, ¿no? Hemos instalado doble ventana, medidas de aislamiento acústico, tanto externas como internas, pero, en definitiva, de lo que se trata es que esa privilegiada ubicación a escasos metros de la famosa Gran Vía sea exclusivamente una gran ventaja y desde ningún punto de vista, y desde luego no para perjudicar el descanso, una desventaja para nuestros clientes. Hay una página web que es la siguiente, es www.odelmayorazgo.com. Ustedes van directamente a Gastrovía 61, que es el restaurante, y pueden hacer la reserva, tanto para Nochevieja como pues para hoy, para mañana, para pasado, para el próximo lunes. Una pregunta, don Jesús, ¿el restaurante Gastrovía 61 es de los que reservamos y suena la flauta? Es decir, ¿reservamos y comemos el mismo día? ¿O tienen ustedes lista de espera ya de 10 días, 15 días, 20 días? Bueno, pues dependiendo del momento, dependiendo del momento sí que es verdad que, como además antes decía, tenemos un número reducido de mesas para incrementar esa sensación de intimidad, es verdad que en algunas ocasiones puede estar complicado. Siempre recomendamos hacer una reserva previa y, obviamente, cuanto mayor sea la antelación, mucho mejor. De cualquier forma, salvo en ocasiones muy puntuales, siempre hacemos todo lo posible por recibir a quien nos solicita una reserva. Pero es verdad que, a veces, lamentablemente, tenemos que pedir que nos vuelvan a llamar para otra ocasión porque, a menudo, a menudo, el restaurante está completo. Sí, Juan, hemos dejado pasar por alto algo que en Madrid es, vamos, importantísimo, casi es más importante eso que el tener coche, que es el aparcamiento, porque Flor Baja, esquina a Gran Vía, ustedes, vamos, y por hecho que tienen parking, ¿no? Pues somos uno de los pocos establecimientos de la zona que tienen aparcamiento propio, privado, en el mismo edificio y permanentemente vigilado por nuestro personal, de tal forma que uno llega con su vehículo y, además de olvidarse del tema de posibles multas por aparcamiento, horarios, etcétera, etcétera, tiene la grandísima comodidad de acceder directamente desde nuestro aparcamiento a la zona de recepción y, durante el tiempo que dure su estancia, tener garantía de que su vehículo está completamente protegido porque, ya le digo, el acceso y la vigilancia es permanente por parte de nuestro personal. Es otro de los servicios que, sin duda alguna, nos definen y que está más valorado también por nuestros clientes. Gastrovía 61 se llama el restaurante de Hotel Mayorazgo junto con Buffet La Paradera, Bar Retiro y La Terraza, que también es muy importante. Juan, ¿tenemos alguna pregunta más para Jesús Jerez, el director de marketing de este Hotel Castizo, que es Hotel Mayorazgo con cuatro estrellas? Pues sí, yo quisiera comentar la ocasión que se me ha pasado antes. Si llega una persona o alguien o varias personas que son vegetarianas a la noche de Nochevieja o durante la estancia en el hotel, ¿qué opciones tienen, por favor? Pues mira, el menú, nuestro menú vegetariano para Nochevieja incluye una crema de calabaza con brunoise de verduritas y frutos secos, seguiríamos con un risotto de espinacas con boletus y salteado de pasas y piñones y terminaríamos con una lasaña de guantón con hortalizas y guacamole al curry. Y de postre, pues tenemos una rueda de fruta fresca y los dulces navideños. Como digo, siempre pensamos en las diferentes opciones porque nos parece fundamental que cualquier persona que venga a nuestras instalaciones además de la atención personalizada que nos distinga, también tenga a su disposición este tipo de opciones que por supuesto son más que necesarias y nosotros nos preocupamos de que siempre estén dispuestas para ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias. www.hotelmayorazgo.com www.hotelmayorazgo.com Don Jesús Jerez, director de marketing, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le deseamos un maravilloso 2023 y bueno, que tenga usted mucha suerte en el camino, don Jesús. Ha sido un auténtico placer. Están invitados siempre a su Hotel Mayorazgo, a su casa en Madrid, en plena Gran Vía. Sí, pues no lo digo muchas veces, no lo digo muchas veces, que nos empadronamos en el hotel, Juan y yo, ya para siempre. Pues aquí les esperamos. Será un placer desearles a ustedes y a todos los oyentes es un muy feliz año 2023 y esperamos tener la suerte de recibirles y sorprenderles en cada ocasión. Gracias, don Jesús. Un abrazo muy grande. Gracias, un abrazo. Gracias, Juan Martínez, culliveria.com. Gracias y hasta mañana ya. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, Juan. Un saludo. Culliveria.com, el portal de viajes, socio y gastronomía más antiguo de España, nos ha llevado hasta la calle Flor Baja 3, esquina a Gran Vía 61, hasta Hotel Mayorazgo. Con sus restaurantes y con sus menús especiales, fin de año, www.hotelmayorazgo.com. Nos ha atendido muy bien, muy bien, muy bien, su director de marketing, nuestro amigo Jesús Jerez. Culliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com.